Gracias compañeros. Sobre esto que ha sucedido en el Congreso Nacional, lo presentado por la Organización de Estados Americanos, ¿qué consideraciones le merece a la jefa de bancada del PINU, Doña Doris Gutiérrez, que también como jefa de bancada estuvo presente en esta entrega de estas recomendaciones? Doña Doris, ¿cómo calificarla? Bueno, gracias. Realmente no conocemos el contenido completo de las recomendaciones. El presidente del Congreso se comprometió a mandarnos una copia digital a cada uno de los jefes de bancada, estamos esperándolo. Sin embargo, dieron ellos algunos preliminares sobre el informe, entre ellos que es más un informe técnico, o sea que no se mete a los temas políticos que son los que más nos interesan a nosotros, como es el tema de la segunda vuelta, como es el tema de la reelección, como es el tema del voto electrónico, entre otros. Entonces, desde ahí nosotros vimos que ellos se limitaron a trabajar sobre el proyecto presentado por el Tribunal Supremo Electoral, o Consejo Nacional Electoral, y sobre otro proyecto del Tribunal de Justicia Electoral. Y lo único que hicieron fue mejorar los procesos, dicen ellos, para que haya una mayor transparencia. En ese sentido, le dieron prioridad a las mesas electorales, le dieron prioridad a la integración, los requisitos para integrar el Consejo Nacional Electoral, creo que también a la paridad y a la participación igualitaria de las mujeres. Entonces, nosotros pues como Partido de Innovación Unidad lamentamos que la segunda vuelta no haya sido tomada en cuenta, porque en la ley electoral es donde debe incluirse, donde puede incluirse lo de la segunda vuelta electoral. Y además de eso, pues también creemos que prácticamente el informe es a la medida de lo que presentó el Tribunal Supremo Electoral, solo mejorándole algunos aspectos. Sin embargo, pues me reservo de dar una opinión más amplia mientras no conozca el contenido completo de las recomendaciones. En el caso de nosotras las mujeres, pedimos lo que es el voto preferencial, pero el voto preferencial, sinceramente creemos que va a ser muy difícil tomado en cuenta y que solamente va a quedar la misma paridad y alternancia que ya estaba. ¿Son muy superficiales estas recomendaciones? Pues yo considero que sí, porque no son verdaderas reformas electorales. Son como mejoras de algo que ya está presentado, mecanismos técnicos más adecuados, pero no tocan, y a lo mejor ellos tienen razón cuando dicen que la segunda vuelta y que los otros temas, por ejemplo, lo de los diputados por distrito, todo eso tiene que ser producto de la negociación entre partidos, porque son temas políticos, y ellos no se meten en eso, ellos solo se metieron en la propuesta oficial que tiene la Comisión de Dictamen, por un lado. Por otro lado, ellos solo trabajaron prácticamente para elaborar ese informe con dos partidos, con el Partido Nacional y el Partido Liberal. El Partido Libre fue invitado, estuvo creo en una jornada, pero después se retiró. Entonces, si hacemos un análisis, ese informe no refleja la opinión de los siete partidos, refleja la opinión de dos partidos políticos, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y desde ese sentido, pues hay muchas limitaciones, porque no es lo mismo ir al pensamiento de siete partidos, aunque sean partidos pequeños, lo que sea, pero son partidos, a escuchar solo los puntos de vista de dos partidos, en este caso los dos partidos tradicionales. Muy bien, doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional del Partido Innovación y Unidad Pino. Compañeros, nuestro informe de retorno con ustedes.